Marta Peñate ha soltado a bocajarro la información que le había llegado sobre Tania, un hecho por el que su relación con Alejandro vuelve a estar en el punto de mira. Marta Peñate se ha convertido en el centro de todas las polémicas. La Canaria ha revolucionado Supervivientes 2022 con su fuerte carácter y ha protagonizando tensos desencuentros con Charo Vega, Aenoa Canta la Piedra y, ahora, ha mantenido una fuerte discusión con Tania Medina que ha hecho tambalear los cimientos de la palapa. Y todo este mal rollo tiene su origen en un conflicto que la novia de Alejandro Nieto ha tenido con Kiko Matamoros. Supervivientes 2022 Marta Peñate Marta Peñate se desmarca de Tania en Supervivientes y confirma que tiene información comprometida sobre ella. Marta Peñate ha soltado a bocajarro la información que le había llegado sobre Tania, un hecho por el que su relación con Alejandro vuelve a estar en el punto de mira. Marta Peñate y Tania Medina, Estefanía definitiva, Estefanía Fernández, periodista especializada en prensa del corazón. Actualizado a 13 de mayo de 2022 2 y 15 de la madrugada, Marta Peñate se ha convertido en el centro de todas las polémicas. La canaria ha revolucionado Supervivientes 2022 con su fuerte carácter y ha protagonizando tensos desencuentros con Charo Vega, ¡ay no acanta la piedra! y, ahora, ha mantenido una fuerte discusión con Tania Medina que ha hecho tambalear los cimientos de la palapa. Y todo este mal rollo tiene su origen en un conflicto que la novia de Alejandro Nieto ha tenido con Kiko Matamoros. Artículo recomendado, La polémica peineta de Charo Vega a Marta Peñate en Supervivientes tras su monumental bronca. La polémica peineta de Charo Vega a Marta Peñate en Supervivientes tras su monumental bronca. El novio de Marta López Álamo cree que Tania no es tan transparente como intenta hacer creerte presentaste a un concurso de Miss con tu novio de jurado, mintiendo y ocultando la relación. Esa eres tú, ha soltado Kiko Matamoros, una crítica a la que Marta Peñate se ha sumado asegurando que no se fía ni un pelo de su compañera. Tania, se ha sentido acorralada por la situación y no ha podido evitar el llanto al ver que estaban poniendo en duda sus sentimientos hacia Alejandro y no soporta que le mencione su nefasto paso por la isla de las tentaciones, un reality que casi acaba con su relación sentimental. Yo no te voy a atacar, porque no te conozco, no puedo atacarte. Prefiero haberme equivocado en un reality y a día de hoy arrepentirme, pedirle disculpas a quien se las tuve que pedir y perdonarme también a mí misma, que entrometerme en otras relaciones y decir si yo quiero más o menos a Alejandro. Tú no lo sabes por qué no estás aquí. Yo a él le amo y daría la vida por él. Estoy cansada, que tú sin venir a cuento pongas en duda lo que siento, si quieres te invito a la relación, te entrometes mucho Marta. Me ibas a dar una oportunidad para conocerme, gracias. Me estás acusando indirectamente, has soltado Tania dolida y completamente rota por los ataques de la novia de Tony Espina. Marta, por su parte, se ha mostrado muy reacia a contar la información que tenía entre manos y que podría hacerle mucho daño. Yo estoy de acuerdo con Kiko, hay cosas que no me gustan de Tania. Yo no he metido mierda de ella. Yo no tengo ningún interés en entrar en vuestra relación porque me da igual y por supuesto que sé cosas porque tengo información y no las voy a decir, que lo digan fuera. Vamos a dejarlo ahí, no sé nada, ha contado Peñate, ante la insistencia de su compañera de concurso, Marta ha contado todo lo que sabía, unas palabras que podrían generar una gran crisis entre Tania y Alejandro. Tres semanas antes de entrar aquí, ella estuvo flirteando en una discoteca con un actor de otra cadena, de la cadena triste. Con ella estaban Amor Romeira, Beatriz Retamal y Marina Ruiz. Me enteré por otra persona y una de ellas me lo corroboró. Le decían Tania, tienes pareja y ella decía mientras no me enrolle con él no pasa nada. No me gustan esas cosas.